El Centro de Rehabilitación Sinergia brinda servicios como kinesiología y fisioterapia y abarca tratamientos de múltiples lesiones. Principalmente lo que más estamos ofreciendo es el área traumato-deportiva, o sea, en general gente que se lesiona haciendo deportes y que necesita después reacondicionarse para volver a su actividad deportiva. También en recuperación de lesiones traumatológicas, donde entran diferentes tipos de patologías, dolores de diferente origen, recuperación de fracturas, posquirúrgicos. También abarcamos el área de dermatofuncional, donde ofrecemos tratamientos corporales, faciales. Acá ofrecemos tratamientos para patologías circulatorias. Todo lo que sea que requiera drenaje linfático manual, personalmente yo estoy capacitada, formada en el exterior para todo lo que es relacionado al tema de drenaje linfático manual, que es algo que realmente no hay muchos profesionales que estén capacitados.